Cuando hablamos de mixtas, yo contabilizo como mixto que aparezcan mujeres y hombres. Pero luego hay que profundizar en cómo se muestra esa información mixta, porque además es muy importante la información mixta. Muchas veces vienen redactadas ya desde las federaciones o clubs deportivos y claro, ahí habría que trabajar mucho, porque también conocemos cómo funciona el mundo de la prensa y qué están pidiendo a las redactoras, hacer dos piezas en un día o tres informaciones y claro, muchas veces no tienen apenas tiempo y les llega directamente la fuente de la federación. Tampoco podemos viajar por el mundo viendo todos los campeonatos y ahí tienen bastante que decir en este ámbito, clubs y federaciones, porque claro, a nivel individual no vas a tener un agente de prensa, si no tienes casi ni para mantenerte o a veces tienes que ser profesional y tener otro trabajo. Y claro, las mixtas reflejan deportes que no es el fútbol. Y si el fútbol ocupa el gran porcentaje de las páginas, pues cuando queremos hablar de atletismo, de piragüismo, de cualquier otro deporte, siempre aparecen juntos.